Familiares de un ciudadano fallecido por coronavirus denunciaron al hospital Bautista porque luego que pagaron más de 5 mil dólares en servicios médicos, las autoridades del centro hospitalario entregaron el cadáver a otros familiares de la víctima. El mismo día que él fallece, yo inmediatamente me presento, eso es muy mentira del hospital. ¿En qué cabeza cabe y dónde cabe? Que a mí me iban a entregar el cuerpo. Epicrisis de acta de defunción si yo no había cancelado. Otro error que ha cometido el hospital que dice que si él se lo entregaron el día viernes y a nosotros también nos estaba entregando el día viernes, ahí queda la incógnita. ¿Qué cuerpo le entregaron a ellos y qué cuerpo me iban a entregar a mí? Además, ¿a qué hora llegaron ellos? Nosotros estábamos desde las 7 de la mañana en el hospital. ¿A qué hora del día viernes le pudieron haber entregado el cuerpo a esos familiares? Yo quiero que me den explicación al hospital. Ahora, doña Claudia, ¿ustedes recibieron alguna notificación, alguna llamada del director del hospital para aclarar esta situación? Nunca, nunca, nunca. No se ha tomado la molestia en llamarme. Él se arregló, no sé de qué manera, con los familiares. Familiares que ahora sí aparecen, haciéndose la víctima. Pero nunca ha habido familiar, se llamaron al familiar y se arreglaron con los familiares, no conmigo, que yo cancelé la cuenta. Los vecinos de doña Claudia también dan fe que han sido ellos quienes lucharon por la salud de la hora oxiso. Hace 13 años que don Aníbal, desde esa vez que él quiso atentar contra su vida, él quedó viviendo aquí, en este domicilio. Eso lo puede contatar usted. Se puede ir donde todos los vecinos, que todos los vecinos saben de que este es el domicilio de don Aníbal. Ahora, el hospital Bautista, ¿quién pagó? El que paga es el que habla, ¿verdad? Y es el que manda, el que se bolseó los rieles. Al hospital Bautista no le pagó don Arwin Sánchez Sánchez. Al hospital Bautista no le pagó doña Blanca. Al hospital Bautista le pagó Claudia López Urbina. Y la familia de Claudia López Urbina no le ha pagado Arwin Sánchez. Porque ellos ni siquiera, ni siquiera lo volvían a ver. Yo, por lo menos, yo vivo allí en esa casita. Y yo lo miraba a él, pues, y a ellos, a Claudia, a Juancito, como que no era un amigo, no, que era como familia. ¿Ves? Y yo lo miraba bien tranquilo a él, pues, bien tranquilo. Para que era una persona, mire, buenísima a ese señor. La familia, entonces, no está mintiendo. ¿Es verdad todo lo que están diciendo ellos? Claro que sí, porque él aquí convivió por muy buen rato, casi 13, 14 años. 13 años vivía. Y todo, él aquí se llevaba bien con todo el mundo. Era una buena persona, un señor alto, recio, blanco. En una nota de prensa, el hospital Bautista aclaró que no hubo ningún extravío con el cuerpo y deslindaron cualquier responsabilidad. Marcos Medina, Noticias 12. Sí.